Ellos no lo hicieron solo por una razón de manipulación política, lo hicieron también por una razón de vulnerabilidad económica. Tenían el vencimiento de las LEVAC el martes, y ellos no querían un título que dijera que habían perdido la elección, porque como dependemos los argentinos, desde que Macri es presidente nada más que de los timberos de las finanzas, tenían pánico a que se le corrieran de las LEVAC 200 o 300 mil millones de pesos al dólar, y esto pusiera al país al borde de una crisis incontrolable. Fueron dos las razones para hacer la manipulación.